suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones cuál es el beneficio que se le otorgan a las empresas que contratan población en condición de discapacidad. ¿Cómo se puede acceder a esta? Bueno, les cuento que con la ley, una ley ya un poco vieja, la 361 del 97, la famosa ley Klopatowski, esta ley nos trajo muchas cosas, nos trajo muchas obligaciones para preservar la igualdad, la garantía, la protección de las personas que tengan o que tienen o tuvieron o tendrán problemas de discapacidad, ¿sí? De cualquier índole. Esta ley nos trajo, por ejemplo, la protección de la estabilidad laboral reforzada, así como también nos trajo una serie de beneficios para los empleadores que decidan contratar trabajadores que se encuentren con algún problema de discapacidad, ¿sí? ¿Qué beneficio es? El artículo 31 dice que el empleador que contrate trabajadores con problemas de discapacidad conforme a, digamos que a lo establecido por la, por precisamente esta ley, podrán deducirse de la renta el 200% del salario y de las prestaciones sociales que se le pagaron en el último año a ese trabajador, ¿sí? Entonces es un beneficio muy muy bueno que permite que el empleador pues pueda deducirse de la renta esos salarios, ¿listo? El empleador pues debe revisar puntualmente las habilidades del trabajador, hacer los exámenes médicos ocupacionales respectivos, ¿sí? Y adecuar el lugar de trabajo a la discapacidad que tenga el trabajador, siempre buscando que este trabajador tenga un ambiente laboral adecuado, ¿listo? Para acceder a este beneficio pues tiene que tenerse una certificación y tiene que cumplirse con los requisitos que establece la ley 361 del 97 para que finalmente cuando vaya a realizar la respectiva declaración de renta pues pueda deducirse esto sin problemas, ¿listo?